Desde que el BTC alcanzó un nuevo máximo histórico, todo el mundo se ha estado preguntando ¿qué altcoin de gran capitalización será la primera en seguir su ejemplo? Lo creas o no, parece que la respuesta es SOL. Más allá del hecho de que SOL se ha mostrado sorprendentemente resistente durante los últimos meses, Solana está a punto de alcanzar hitos importantes que podrían provocar otra ruptura significativa. Por eso, hoy vamos a ponerte al día de lo que ha estado haciendo Solana, analizar hasta dónde podría llegar Sol y examinar qué catalizador podría ser el que la lleve hasta allí. Si tienes Sol en cartera, no puedes perderte este vídeo. Empezaremos diciendo que nada en este vídeo es asesoramiento financiero, se trata de contenido puramente educativo que pretende informarte sobre Solana. También nos gustaría destacar que muchos miembros del equipo de CoinBureau tienen SOL en cartera, no obstante, seremos objetivos en nuestro análisis. Dicho esto, solo han pasado unos 4 meses desde la última vez que analizamos Solana, así que vamos a suponer que la mayoría de vosotros estáis bastante familiarizados con el proyecto. Si no es así, dejaremos en la descripción un enlace a nuestro último vídeo y a nuestro artículo en profundidad sobre Solana. Poco después de este último vídeo, el puente Wormhole anunció que había recaudado 225 millones de dólares. Si el nombre te suena, es porque este puente fue hackeado en 2021, perdiendo más de 320 millones de dólares. Jamcrypto, propietaria del puente, inyectó posteriormente la misma cantidad para mantenerlo abierto. Si eres socio del club CoinBureau, sabrás que anticipamos en nuestro análisis de Pyth Network que Wormhole lanzaría su propio token. Y es aquí que posteriormente Wormhole reveló que lanzaría su token W a los primeros usuarios y desarrolladores. Más detalles en la descripción. Hablando de Pyth Network, en diciembre del año pasado, la fundación Solana dijo que el oráculo de criptomonedas estaba experimentando con entornos privados en su cadena de bloques PythNet, que es básicamente una copia privada de Solana. Más adelante hablaremos de ello. Por cierto, algunos miembros de CoinBureau tienen Pyth en cartera. Transparencia total. También en diciembre se desató la fiebre por las meme coins en Solana, que parece haber comenzado con el token Bonk. El posterior airdrop de Bonk a los titulares del teléfono Saga de Solana hizo que estos teléfonos se agotaran y parece que también ha hecho que se agoten los próximos teléfonos de Solana. Entre todo el hype por las meme coins hubo dos anuncios muy significativos. El primero fue que Circle había emitido su moneda estable en euros de forma nativa en Solana. Como referencia, Solana fue nombrada en su día cadena de bloques oficial del USDC de Circle, aunque no está claro si sigue siendo así. Si combinamos esto con la noticia de que los reguladores de Nueva York han dado luz verde a Paxos para que emita sus activos en Solana, da la impresión de que las instituciones ven a Solana como una alternativa seria a Ethereum. Esto es sorprendente dados los problemas de congestión e interrupciones de Solana a los que volveremos en breve. Tras el lanzamiento de los ETFs de Bitcoin al contado en enero de este año, se especuló mucho sobre la posibilidad de que Solana pudiera ver algún día un ETF al contado propio. La especulación parece provenir de los tweets de la gestora de activos Franklin Templeton que destacó los puntos fuertes de Solana en Twitter o ex lo que sea. No obstante, el analista de ETFs de Bloomberg, James Seifert, señaló que no habrá un ETF de Solana, citamos, ni remotamente pronto. Esto tiene sentido si tenemos en cuenta que Solana se enfrenta al escrutinio de la SEC. Para quienes no estén familiarizados, la SEC señaló a Sol como valor en sus demandas contra Binance y Coinbase el año pasado. Aún así, es posible que Solana consiga algún día un ETF propio. Esto depende probablemente de si Sol cotiza en el Chicago Mercantile Exchange o CME como hicieron BTC y ETH. Se cree que Sol acabará cotizando allí junto con ADA, DOT y muchas otras altcoins. El motivo es que el CME añadió datos de precios para estas criptomonedas en 2022. Por cierto, si te está gustando el video hasta ahora, no dejes de pulsar el botón de me gusta para darle un empujón y suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación para no perderte el siguiente. Más allá de la especulación sobre el ETF, Solana fue noticia en enero por el lanzamiento de las llamadas extensiones de tokens. Estas pueden entenderse simplemente como nuevos estándares de tokens en Solana diseñadas para su adopción institucional. Para ello, incorporan funciones de cumplimiento y privacidad. Por desgracia, esta noticia alcista se vio opacada por la interrupción que sufrió Solana a principios de febrero, la primera en casi un año. Según la página web Solana Status, Solana dejó de funcionar durante más de cuatro horas. Un análisis post-mortem reveló que la interrupción se debió a un error conocido por los desarrolladores. Esto es más desafortunado de lo que parece, porque la fiabilidad es el aspecto más importante para los inversores institucionales, al menos según una mesa redonda celebrada en la conferencia Breakpoint de Solana el año pasado. Por tanto, es probable que esta interrupción deteriorará la confianza que algunos inversores institucionales tienen en el proyecto. Afortunadamente, esto no impidió que Abu Dhabi se asociara con Solana para trabajar en soluciones de cadena de bloques. Tampoco disuadió al fundador caído en desgracia de FTX, Zambagma Frit, de vender Sol a sus carceleros. Para tu información, Solana era la cadena de exchange de facto de FTX y FTX era uno de los mayores inversores en su ecosistema. Las noticias bajistas para Solana continuaron a principios de marzo, cuando Binance anunció que había suspendido temporalmente las retiradas debido a problemas de congestión en la cadena de bloques de Solana. Cualquier usuario de Coinbase entre la multitud sabrá que también hizo anuncios similares por esas fechas. Obviamente, estos problemas de congestión estaban siendo causados por la fiebre por las memecoins en Solana, que se disparó hace unas semanas, hasta el punto de que las preventas de memecoins estaban recaudando cientos de millones de dólares. Fueron muchas las personas que compararon estas preventas con el hype por las icos de Ethereum durante el mercado alcista de 2017. Lo que no es tan obvio, no obstante, son las razones técnicas por las que esta congestión estaba creando problemas. Si lo hemos entendido correctamente, los problemas de congestión se debían fundamentalmente a la función de valor máximo extraíble o MEV que ofrecían los clientes de Solana, concretamente JITO, que puso fin a esta funcionalidad a principios de marzo. Para quienes no estén familiarizados, el MEV permite en esencia a los validadores reorganizar las transacciones para maximizar sus beneficios. El efecto práctico es que las transacciones no siempre se ejecutan, de ahí los problemas de intercambio. Lo interesante es que los validadores de Solana parecen estar molestos por la eliminación del MEV por parte de JITO. Esto se reveló en un reciente debate sobre validadores publicado en el canal de YouTube de Solana que dejaremos en la descripción. El resumen es que algunos validadores de Solana están empezando a utilizar otros tipos de software o incluso a construir el suyo propio para reintroducir la función MEV. Esto presagia más problemas para la cadena de bloques. Por si sirve de algo, Franklin Templeton sigue siendo optimista respecto a Solana hasta el punto de publicar una nota de investigación para sus clientes en la que defiende que las memecoins son una forma eficaz de aumentar la adopción por parte de los usuarios. Esto pone de relieve la posibilidad de que estos rallies de las memecoins se fabriquen con este fin. La prueba está en el hecho de que, según los informes, Solana ha superado a Ethereum en volumen de trading indexes. El antiguo jefe de crecimiento de Solana cree que Solana pronto superará a Ethereum en cuanto a aplicaciones de consumo, pero eso parece poco probable dado que BlackRock ha lanzado recientemente un fondo para Ethereum. Si te preguntas cuál de estas dos criptomonedas es mejor, puedes ver nuestro vídeo Solana vs Ethereum siguiendo el enlace que hemos dejado en la descripción. Todas las actualizaciones, anuncios y desarrollos de Solana han tenido un efecto predecible en su comportamiento del precio. Como puedes ver, Sol experimentó un crecimiento explosivo hace un par de semanas. El análisis dentro de la cadena sugiere que esto está relacionado con el hype de las memecoins, ya que Solana experimentó un pico de usuarios y transacciones. Esto concuerda con el número de descargas del monedero Fantom, que ahora supera los 3 millones. Para poner las cosas en perspectiva, hace 4 meses Fantom solo tenía 2 millones de descargas. Esto sugiere que Solana está experimentando una adopción exponencial. El análisis de la cadena confirma que el número de cadenas de Solana ha aumentado exponencialmente y revela que este crecimiento está alcanzando niveles no vistos desde el mercado alcista de las criptomonedas de 2021. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué hacen exactamente todos estos nuevos usuarios? Ya conoces la respuesta. Los datos de DAB Prada revelan que el DEX RADIUM de Solana ha sido utilizado por casi 1.3 millones de monederos únicos durante los últimos 30 días. Cualquier DJ especializado en memecoins sabrá que es aquí donde se están moviendo la mayoría de memecoins de Solana. No es de extrañar que RADIUM sea actualmente la octava DAB más popular. Lo sorprendente es que el mercado de NFTs Magic Eden no está tan lejos con 300.000 monederos únicos durante los últimos 30 días. Esto sugiere que ha habido un resurgimiento en el ecosistema de NFTs de Solana. Así lo confirman los recientes informes sobre las ventas de NFTs de Solana que han alcanzado el hito de 5.000 millones de dólares de volumen de trading. Esto es más importante de lo que parece, porque Sol es necesario para comprar memecoins y NFTs. En otras palabras, todo el que quiera especular con memecoins o NFTs de Solana tiene que comprar primero Sol. Esta presión compradora parece haber sido el principal motor de la demanda de Sol durante los últimos meses. Pero eso es solo el lado de la demanda de la ecuación. En el lado de la oferta, los datos sugieren que el suministro de Sol ha aumentado en unos 20 millones durante los últimos 4 meses. Si suponemos un precio medio de 150 dólares por Sol, esto se traduce en unos 3.000 millones de dólares de presión de venta. El hecho de que el precio de Sol casi alcanzara un máximo histórico a pesar de toda esta presión vendedora, sugiere que la presión compradora fue mucho mayor que 3.000 millones de dólares o que la presión vendedora no fue tan grande, lo que también es posible. En cualquier caso, es revelador ver cuánto dinero se está acumulando en memecoins. Si has visto nuestro video sobre cuándo llegará la temporada de las altcoins, sabrás que el hype por las memecoins parece deberse a la falta de nuevos inversores minoristas. Es probable que esto haya incentivado a las ballenas a centrar sus esfuerzos en los inversores minoristas existentes, la mayoría de los cuales son expertos en el uso de DEXs, de ahí el hype por las memecoins. Sea como fuere, Sol tiene un aspecto increíblemente alcista en múltiples marcos temporales. En el semanal parece estar pintando una bandera alcista que podría llevarle por encima de los 300 dólares, pero es importante tener en cuenta que se enfrenta a mucha resistencia en torno a estos niveles. Lo mismo ocurre cuando se amplía al mensual. No obstante, Sol podría superar esta resistencia porque parece aún más alcista si se lo compara con BTC. Para ponerte al día, los pares de BTC miden la fortaleza de una altcoin en relación con el BTC. En el caso de Sol, parece estar rompiendo contra BTC en el semanal y el mensual, presagiando una subida del 35% y del 45% respectivamente. Esto significa que si el precio del BTC se mantiene donde está, Sol podría subir entre un 35% y un 45% acercándose a la marca de los 300 dólares. Dado que el halving de Bitcoin está a la vuelta de la esquina, es probable que el precio de BTC suba. Eso significa que una ganancia de entre el 35% y el 45% de Sol frente a BTC lo situaría por encima del hito de los 300 dólares. Si quieres aprovechar esta posible subida, consulta la página de ofertas de CoinBuró. Tiene descuentos en las comisiones de trading de hasta el 60% y bonificaciones de inscripción de hasta 60.000 dólares en los mejores exchanges. Son las mejores ofertas que puedes encontrar y solo están disponibles para nuestros espectadores durante un tiempo limitado, así que asegúrate de aprovecharlas utilizando el enlace de la descripción antes de que sea demasiado tarde. Que Sol pueda alcanzar los 300 dólares o más depende en última instancia de sus próximos hitos. La Fundación Solana publicó en enero una hoja de ruta de facto que incluía cuatro hitos. El primero fue el lanzamiento de las extensiones de tokens, que recordarás que se produjo poco después, en enero de este año. El segundo hito es el lanzamiento de nuevos clientes validadores, concretamente Fire Dancer. Sin entrar en tecnicismos, los clientes validadores hacen posible que los validadores interactúen con la cadena de bloques. El cliente Fire Dancer aumentará significativamente la velocidad de Solana, pero no está del todo claro en qué medida. El fundador de Solana, Anatoly Yakovenko, señaló en una entrevista en diciembre que Fire Dancer se lanzará antes de la próxima conferencia Breakpoint prevista para septiembre de este año. El hecho de que Anatoly hubiera señalado inicialmente que se lanzaría en el primer semestre de este año sugiere que podría retrasarse. Como dato curioso, Solana saldrá oficialmente de la beta una vez que se haya implementado Fire Dancer. ¿Se puede decir con seguridad que el aumento del rendimiento y dejar atrás la beta serán alcistas para Sol? Pensándolo bien, es posible que este sea el catalizador que lleve a Sol por encima de los 300 dólares durante las próximas semanas. El tercer hito de la hoja de ruta de facto de Solana es el apoyo institucional no especificado. El hito señala que las empresas ya tienen acceso a todas las herramientas que necesitan para construir sobre Solana. El hecho de que el propósito de Solana sea ser un Nasdaq descentralizado sugiere que podrían llegar los activos del mundo real tokenizados. El cuarto hito es, citamos, un ecosistema de construcción maduro y pide a los desarrolladores de Solana que utilicen todas las herramientas para construir productos y servicios en Solana. Los autores destacan la GameFi, las DAOs, los productos privados, la infraestructura, los pagos y la interoperabilidad como áreas de interés. La Fundación Solana mencionó un hito adicional en una publicación reciente, una próxima actualización que debería aliviar los problemas de congestión. Esta actualización está prevista para mediados de abril y parece que podría incluir algún tipo de funcionalidad MV. Por último, pero no por ello menos importante, el Foro de Gobernanza de Solana sugiere que va a trabajar en una nueva estructura de gobernanza. Una publicación de agosto del año pasado señala que se introduciría una estructura de gobernanza durante el primer trimestre de este año, pero no está del todo claro si ya se ha desarrollado. También es un poco preocupante que Solana parezca tener una hoja de ruta interna. En una entrevista a principios de este año, se reveló que Anatoly tiene una hoja de ruta final que aparentemente existe como documento de Google. No hemos podido encontrar este documento en ningún sitio, posiblemente porque no se ha hecho público. Esto enlaza con los desafíos que anticipamos para Solana. El primer desafío es la regulación. Por si no estabas al tanto, la SEC está investigando a entidades del ecosistema de Ethereum. Si la SEC inicia una acción contra Ethereum, es probable que Sol se hunda bajo la hipótesis de que Solana sea la siguiente. En otra entrevista de diciembre, Anatoly dijo que Solana cuenta con que los políticos de los Estados Unidos aprueben regulaciones razonables para las criptomonedas. Dicho de otro modo, esperan que se aprueben leyes pro criptomonedas en los Estados Unidos para que Solana y el resto de la industria se libren de la implacable ira de la SEC. Es mucho pedir teniendo en cuenta que los políticos de los Estados Unidos parecen estar preocupados por cuestiones políticas y geopolíticas mucho más urgentes. Incluso si de algún modo consiguen aprobar unas regulaciones razonables, Solana podría seguir enfrentándose a un escrutinio regulatorio a causa de Pythonetwork, concretamente a un escrutinio antimonopolio. Verás, las fuentes de datos de Pythonetwork se envían directamente a la cadena de bloques Solana y a la cadena de bloques Pythonet. A su vez, las fuentes de datos de la cadena de bloques Pythonet se transmiten a otras cadenas de bloques a través del puente Wormhole. Lógicamente, este paso adicional significa que hay un retraso en esas fuentes de datos puenteadas. En cambio, las fuentes de datos alimentadas directamente en Solana por el oráculo Pyth no tendrán retraso alguno. Se podría argumentar que esto dará a Solana una ventaja injusta sobre el resto de criptomonedas que soportan contratos inteligentes. Para ser justos, esto también puede solucionarse si Pyth Network alimenta sus datos directamente en otras cadenas de bloques. Esto está relacionado con el segundo desafío de Solana, la fiabilidad. En algún momento, las interrupciones de Solana alejarán a todas las instituciones que el proyecto ha intentado atraer. En teoría, Fire Dancer debería hacer que Solana fuera más robusto. En la práctica, podría provocar más problemas técnicos. Recordarás que parece que también están surgiendo problemas con el MEV entre los validadores. Si Solana sigue teniendo una mayor adopción y uso, también aumentará el incentivo para que los validadores encuentren formas de extraer más valor. Estas formas también podrían dar lugar a más problemas técnicos e interrupciones. Afortunadamente, parece que los problemas técnicos y las interrupciones no han alienado a los usuarios de Solana ni a los de ninguna otra cadena de bloques. El problema es que es poco probable que Solana alcance todo su potencial si se limita a casos de uso relacionados con los minoristas. Tampoco es probable que la fiebre por las meme coins dure para siempre. Esto está relacionado con el tercer desafío de Solana, la sostenibilidad. Según la página Web Money Printer, la cadena de bloques de Solana está generando 16 millones de dólares de recompensas de staking en forma de sol al día. Te darás cuenta de que se trata de la mayor emisión diaria de cualquier criptomoneda, aparte del Bitcoin, con 60 millones de dólares de BTC al día. Esto significa que Solana requiere una demanda constante para que el precio de Sol se mantenga donde está y aún más demanda para que suba. Hasta ahora, todavía no hemos visto una fuente sostenible de demanda de Sol. Como acabamos de señalar, el hype especulativo en torno a las meme coins no durará para siempre. Solana necesita un sustituto lo antes posible. Desde nuestro punto de vista, el único motor de la demanda que podría sustituir a la especulación por las meme coins son los pagos con criptomonedas, tema en lo que Solana ha estado muy centrado y que solo será posible cuando se aprueben las regulaciones de las monedas estables en los Estados Unidos. Con un poco de suerte, se aprobarán más pronto que tarde. En resumen, Sol tiene muy buen aspecto a corto plazo. A medio plazo, la falta de impulsores sostenibles de la demanda podría provocar una gran corrección. A largo plazo, el éxito de Solana depende fundamentalmente de su fiabilidad y de las regulaciones de las criptomonedas que deberían abordarse en su momento. Por cierto, también debes saber que Sol no es la única criptomoneda que podría sufrir una gran corrección a medio plazo. Más información al respecto en la descripción. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha parecido informativo, pulsa el botón de me gusta para hacernoslo saber. Si quieres mantenerte informado sobre los mejores proyectos de criptomonedas, suscríbete al canal y a sonar esa campanita de notificación. Si quieres informar a otras personas sobre Solana, asegúrate de compartir este video con ellas. Como siempre, muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un par de días. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.